Generalmente cuando hablamos de pasteles nos imaginamos los sabores, colores, algo que nos traiga un buen recuerdo. Pero en Nueva York las cosas están cambiando un poco. Solo un poco. Katherine Day, una enfermera de 30 años, combina su especialidad con otro talento. Un talento que se ha vuelto arte, ya que hornea pasteles que generan sentimientos encontrados. Katherine, crea pasteles con formas de órganos humanos, partes de este o inclusive de ratas muertas. Pero que no te engañe la apariencia tan realista que esta artista del horno te muestra. Los sabores no tienen igual. Monstruos, palomas, cabezas humanas, corazones, bebés. Son solo algunas de sus creaciones que ya dan de que hablar en todo el mundo. Con información de redacción para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.